Así es, este pasado domingo 23 desde la plaza de armas de San Vicente se dio inicio a la corrida familiar que logró congregar más de 800 personas tuvimos por ahí la oportunidad de ver las largadas mucho entusiasmo en la gente que llegó para participar de esta actividad deportiva dominical Con un cubo de middle runners se realizó corrida agro super en San Vicente Este domingo desde las 9 de la mañana en la plaza de armas de San Vicente se reunieron los competidores para inscribirse en la gran corrida familiar agro super 2015 Así la competencia se desarrolló en un ambiente familiar donde niños, padres, abuelos pudieron disfrutar de una entretenida actividad deportiva Previo a ello se realizó una clase de zumba a cargo de Tiago La iniciativa se enmarca dentro de las políticas que tiene la empresa de alimentos que busca promover el deporte y la vida sana en las familias de San Vicente y también el aniversario número 60 de agro super De esta forma se ha llegado a un total de 23.700 personas las cuales han participado en alguna de las corridas que se han realizado en toda la región El subgerente de Asuntos Corporativos de Agro Super, Carlos Vives, puntualizó La convocatoria ha sido excelente Tenemos presencia de localidades rurales donde el deporte no se va a dar de esta manera Por eso decidimos traer las corridas al centro de la ciudad Los vecinos tienen ganas de venir un día domingo temprano a hacer deporte Tal como en ediciones anteriores La competencia se desarrolló en tres categorías 2, 5 y 10K La primera participa a los más pequeños con sus padres y también los que se están iniciando en maratón La tercera ya es para participación de runners de diferentes comunas de la región agrupados en diferentes clubes deportivos de la práctica del maratón Cabe destacar que este año la empresa Agro Super realizó corridas en las comunas de Mostazal, Codegua, Graneros, Doñegüe, San Vicente por nombrar algunas con el objetivo de potenciar el deporte en toda la comunidad Ya teníamos la corrida de Agro Super el fin de semana Una bonita actividad Tuve la oportunidad de estar por ahí en la Plaza de Armas También profesor Bastante gente, se dio cita ahí Familias enteras Incluso también medio gusto ver ahí Una familia con uno de sus integrantes No sabría decir si hijo o algo Pero en silla de rueda Que también lo hicieron participar Lo llevaban ellos Así que bastante bien Es decir, reúne y cumple el objetivo de estar con la familia Sí, la verdad que ha logrado esta actividad De un tiempo a esta parte Tomar mucho auge La gente le gusta Le gusta mucho participar de estas actividades Así que bien por Agro Super Que desarrolló esta iniciativa en nuestra ciudad La ha hecho en otras localidades También como usted también se informó Y ojalá que se sigan haciendo Porque hay harta gente Que es entusiasta de esta actividad física Sí, en realidad vimos bastante gente Una organización bastante buena También la motivación de Thiago ahí Que los puso en órbita Con su A las mujeres principalmente Sí, los hombres menos Pero de todas maneras la utilizan para calentar los músculos Ahí ya están saliendo los más chicos Que creen que esto La carrera gana Sino que es una participación Ahí vemos también Señoras con los niñitos chicos En bicicleta O sea, la idea era participar Y la idea era Hacer actividad física Que es la que nos tiene a muchos complicados De repente por tiempo O sencillamente algunos por flojera también Así es Pero vimos harta gente que se dio cita en la plaza de armas Y los distintos circuitos Y las distintas distancias Que tuvieron que correr en las tres categorías Incritas para esta corrida familiar Que se organizó el fin de semana Así que felicitaciones a los organizadores Y también a quienes participaron También una mención importante Yo vi muy resguardada esta corrida Por los carabineros de San Vicente Los vi en casi todas las esquinas Y los vi muy pendientes del cuidado De los participantes Así que también Es cierto Ellos están cumpliendo un trabajo Una función Pero también depende de la intención De la calidad con la que la hacen Así que ahí se notó Que le pusieron muchísimo interés Para que esto resultara Sin ninguna dificultad Que le pusieron